El gobernador del estado tiene con el señor presidente de la república en este caso el asunto del INSS y bienestar pues ha estado movido San Luis Potosí es uno de los estados beneficiados con ese nuevo sistema de salud pública hace algún par de semanas también estuvieron en Oaxaca con el mismo asunto entonces bueno pues se está casi concretando esta entrega de esta feta del sistema de salud pública y bueno seguramente más tarde él nos va a traer noticias muy precisas Ayer ya platicaban sobre el tema del tandeo de agua en Ciudad Valles y en Aguasteca Potosina ¿Tiene usted algún reporte que le hayan dado la comisión? Fíjate que justo ayer en la tarde cuando supimos de este asunto pedimos información y bueno estamos a espera que ahorita temprano nos la hagan llegar la verdad es que el asunto del agua como les he dicho en otras ocasiones es un asunto de prioridad del estado el estado se involucra en todo lo que tenga que ver con el sistema de agua potable porque bueno pues ya ven como han estado la situación crítica, la crisis hídrica y bueno pues no hay otra forma sino que unidos, juntos, solidarios, gobierno y habitantes y potosinos la forma en la que vamos a salir adelante de esto En este sentido hay enlaces o pláticas con la Comisión Nacional del Agua si hay una coordinación o siguen siendo muy con la información la guardan o no hay diálogo que nosotros siempre lo buscamos, no nos interesa a veces el comportamiento abierto o estrecho de información de alguna entidad si nosotros lo ocupamos bueno pues somos los interesados porque a nosotros sí nos gusta darle la cara a la ciudadanía entonces de manera continua el estado a través de diversos funcionarios inclusive el servidor es que tenemos comunicación con el delegado del Conagua en el estado ahorita tenemos un tema muy presente que es la perforación de pozos nos está validando la perforación de pozos sobre todo en la huesteca potosina en el área del naranjo ya se hicieron estudios para perforar arriba de 15 pozos ayer yo tuve reunión con algunos habitantes de ahí y bueno pues ahorita lo que están pidiendo son las perforadoras que actualmente trabajan en la zona media y acá en Mesquitic están en Mesquitic y en Ciudad Fernández tan pronto se desocupen se van a mover para aquella zona de la huesteca porque acuérdense que ahí no había explotación de agua en su suelo no había necesidad los ríos, los causas naturales, las lagunas hacían innecesario la perforación de pozos ahora ya hay necesidad y afortunadamente hay muy buena expectativa de encontrar agua a pocos metros Ayer en redes sociales, sobre todo en la huesteca le echaban un poquito la culpa a los cañeros, a los agricultores ellos si están respetando el pacto que ven quedado con usted Pues sí, mira, sí se le da seguimiento a través de la CEDAR a través de la Secretaría de Turismo sobre todo ellos que son los involucrados por un lado en el tema del cultivo de caña de azúcar y por otro lado en la necesidad de tener parajes naturales con agua entonces el tandeo pues ahí va, se está generando si no la cosa estaría peor entonces bueno, pues el tema es que no ha llovido esa es la verdadera razón Y en este sentido El delito, perdón, ya está para recibir agua Ah, ya, ya sé, estamos para recibir agua Y en este sentido también preguntarle en otro tema el día de ayer, bueno, pues le vuelven a echar la pelotita a la Dirección de Gobernación por el tema de los espectaculares de Movimiento Ciudadano sin embargo, bueno, pues se sabe que fue la Dirección de Comercio quien los quitó sigue este tema político y también preguntarle en ese sentido que decía Marco Gama que se podían reforzar este Pacto de Civilidad ¿Usted estaría de acuerdo? Mira, cualquier idea cualquier intención o voluntad del ser humano tendiente a fortalecer la democracia va a ser abrazada y bien recibida por el Estado de San Luis Potosí ¿La actualización de los incendios? ¿Qué tal que nos paga? ¿Por qué? Hoy ¿Qué tal que nos paga? ¿Qué tal que nos paga? ¿Qué tal que nos paga? ¿Qué tal que nos paga?